¡Gracias! 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 Final Copa de Plata juegan Chacarita versus Inter categoría 2012 ¡Gracias! ¡Preparamos para entrenar el himno nacional argentino! ¡Gracias! ¡Aplausos para la última final de la Copa! ¡Gracias! 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 ¡Quiero llamarte! ¡Bonsa! ¡Ese fue! ¡Bonsa! ¡No tienen que estar la cámara! ¡Guerda! 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 ¡Se estaba metiendo! ¡Oh no se me tiró! ¡Me tiró mucho! ¡Gracias! 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 ¡Levanta la mano! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Malinga! ¡Malínea! Ahí está, ahí está. Porque la adelantó. En la primera, ¿eh, bro? Todos. En la primera, ¿eh, bro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí, aquí! Me voy a preguntar si se toman papas y una gaseca Una papa y una gaseca Vale ¡Gracias! 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 ¿Cuántos? ¿Y pancha? ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos allí! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Está ahí! ¡Gracias! ¡Solis! ¡Vamos! 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 Tomalo. Tomalo Loren. Ahí atrás. Ponerle mayo La plata Lorenzo Me quedo en la directo 1 Agarra mi amor, la 1 a cada 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Rami..de otro lado, Rami! ¡Eh! ¡Explasia! Dale Mover la pelota Tienes que rodar ¡Me puede gocaro! ¡Aquí salimos, eh! ¡Apaga, Ramiro! ¡Vamos, Salva! ¡Tenemos atención! ¡Vamos, que canto! ¡Vamos, que canto! ¡Vamos, que canto! Dejá de jugar y pensá que tú eres ahí ¡Vamos! 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 ¡Shh! ¡Hom l'��� nosotros, ¿c North! ¿Qué hiciste? ¡Hola! ¡Aquí salen tus cadenas, te wracala y? ¡No se va, Lolo! Eh? ¿Dónde detrás? ¡Anda! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Dani? ¿O Cintia? ¿Dani? ¿O Cintia? ¿Están con un ciudadano? Para que le digan que no es un ciudadano. ¡Arriba! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Arriba! 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 ¡Cero! ¿Te la encontré y tiene? Monteguina ¡Fui! ¡Gracias! ¡Fui! ¡Come! ¿Me como todo? Sí No la vas a abrir, ¿eh? ¿Cómo la vas a dejar en el borde? ¿Qué pasó? Mira que está la cámara, se enoja Ciro Quedate quieto Ciro, Ciro tiene eso Dale, bueno, quedate quieto te dije Un palo es tuyo, un palo es tuyo Un palo es tuyo, un palo es tuyo Un palo es tuyo, un palo es tuyo 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 Aäls! ¡Vamos! ¡Vamos! Un palo es tuyo Un palo es tuyo, un palo es tuyo Canta está ahí trans Miss tenure No me saltes, acé de nuevo, pero acé de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos en el reparo? Sí, boludo. Loren, el sábado empieza a jugar al Babi. ¡Dalecina! Avellaneda. No, no, para otro club. Seis... Seis, por arriba de este. Piso. No sobra cumple. A las seis. ¡Gracias! 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 ¡Dale Santino! ¡Dale Santino! ¡Santino! ¡Dale! ¡Muy bien para tocarla en mi esposo! ¡Dale Tommy! ¡Dale Santino! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias, give out! ¡Gracias! ¡Gracias, billetes! ¡Suscríbete! Llevala, 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 llevala 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 rápido Llevala que tenia espacio boludo Cu teachantai Llevala De la campana J κα évitez Masen Llevala ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡R为什么! Cordoba, cordoba, cordoba o crena pelotar Plato ¡Muchas gracias! ¡Tocá! ¡Tocá! ¡No queda la luca! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Siempre! ¡Siempre jugamos así! Elías Santiago Mateo Yo No, Mateo No, Mateo Arón Arón No, Mateo No, Mateo Afuera El lateral Sí, tiene que ser el lateral Perfecto Pero vamos a jugar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lee No, Mateo No, Mateo No, Mateo ¡Muchas gracias! ¡Kan No puede entrar cuando el otro turno cansa. 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 No. No. No puede entrar cuando el otro turno cansa. 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 ¡Eso! ¡Eso te va a realizar! ¡Bien, m доста tía! ¡M assura tía! ¡Gol! ¿Me deja pasar? ¿Me deja pasar? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!